¡Bravo! 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 ¡Mitad de semana en vivo! ¡Paula Sánchez! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a los turinos! ¡Michel Cisneros! ¡Bravo! ¡Aníbal Santiago! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Hoy tenemos un programa verdaderamente completo. La información más importante el día y la noche, Lavero en su espacio tiene como invitado al PEG! ¡Van a ver! ¡Van a ver! Por otro lado tenemos a víctimas de la Supervía que nos van a platicar cómo ese día, pues poco menos que como si fueran criminales, los trataron las autoridades del Distrito Federal y muchas cosas importantes. Pero vamos a comenzar con este asunto del video. ¿Se acuerdan del video que sacamos ayer del editor de Playboy donde acusaba a unos delincuentes de haberlos amenazado de muerte? Y bueno, tras estas supuestas amenazas de muerte a Gabriel Bauruco, director editorial de Playboy México, el director general de la revista para caballeros, Alfredo Cedillo, señaló que ante esta situación cuenta con el respaldo tanto de la compañía como de la organización Artículo 19, cuyos integrantes estuvieron hace poco en este programa. Y bueno, pues dicen que han pisado callos delicados y que a final de cuentas creen en las instituciones para la defensa, evidentemente, de estos periodistas. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión urgió. Cuando ya ellos dicen, nos urge de que nos urge, bueno, pues ellos dijeron, nos urge, Ejecutivo Federal, que agilice las acciones para la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, luego de los ataques registrados contra medios de comunicación como el Norte. Esto ya me suena a que se va a quedar en el olvido, ¿no? Porque a final de cuentas, damas y caballeros, pues ellos hacen las leyes, pero ellos, pues no se encargan de su correcta aplicación, si no, no estaríamos como estamos, o estaríamos peor, porque tampoco son, digamos que, muy letrados y muy éticos muchos de los congresistas, ¿verdad? Paula Sánchez, ¿qué opina usted? ¿Qué barbaridad después de lo que acabas de decir? ¿Qué voy a decir si no son congresistas? Trabajan arduamente todos los días. Los americanos salió a anunciar hoy que se retira de la dirección del albergue porque así se lo pidió el obispo Oscar Campos, quien le dijo que, a cambio, le daría la dirección de una parroquia. Y bueno, al rato de esta declaración salió el propio obispo Oscar Campos a decir que esto es absolutamente falso, que el padre Solalinde seguirá al frente del albergue hasta cuando lo considere necesario. Entonces... Por un lado, hay dos opciones. Una, el padre Alejandro Solalinde entendió algo mal, o lo que pudo haber pasado es que la conferencia del Episcopado Mexicano realmente echara para atrás una medida porque se dio cuenta que podía tener algún efecto ante la opinión pública. Pues mira, a mí me parece el padre Solalinde bastante lúcido como para malentender las cosas. En otras noticias, tenemos información del PRI. Y Shell, cuéntanos, por favor. Cuéntanos. Cuéntanos. Sí, el día de hoy el presidente del PRI, Pedro Joaquín Cotwell, anunció que para él todo esto del decálogo de Andrés Manuel y tatatá es la misma gata pero revolcada. Que con esto no pasará nada y no va a desprestigiar una elección que fue 100% democrática. No te encanta que... No va a desprestigiar, la elección ya está desprestigiada, o sea, no hay nada que hacer. Está desprestigiada desde antes de que ocurrieran las elecciones, desde que vimos todos y fuimos testigos sin necesidad de que nadie nos lo diga, de todo lo ocurrido previo a las elecciones. No es necesario desprestigiar nada, ya el desprestigio existe. Oye, incluso yo diría, más allá de lo que decida el tribunal, me parece que la batalla mediática ya la ganó Andrés Manuel. Por lo menos en el imaginario colectivo estas elecciones no fueron limpias, ¿no? Sí, no. Es decir, hubo una serie de dudas muy grandes que hacen que la gente piense que en realidad no hubo transparencia no a la hora del conteo de los votos sino todo lo que ocurrió previamente. Pero por desgracia este país tiene como nivel educacional un quinto año de primaria y la mayoría de los comunicadores en verdad, parece que tuvieran un mandato, hablan fatal de Andrés Manuel López Obrador. Lo tachan en estos momentos porque además yo monitoreo la mayoría de los telediarios de los noticieros tanto de radio como de televisión a Mendeleer varios periódicos diariamente y parecería que a los titulares de los espacios noticiosos les cae muy mal Andrés Manuel y les tiene muy molestos están muy molestos porque él está impugnando porque está criticando porque está repelando cuando y vaya que yo insisto no soy fan de Andrés Manuel pero gracias a todos los los zainetes que armó hace seis años cambió para bien la ley electoral claro eso es verdad este pero parece les molesta bueno ayer estaba Ruiz Gili bueno diciendo unas cosas pero él pero Ruiz Gili y también Ciro Gómez Leiva y todos les molesta pero como a título personal es que eso es a lo que iba o sea al final del día aquí no se trata no estamos eligiendo un producto estamos eligiendo a un candidato presidencial en este caso entonces lo que hay que tomar a un partido exacto eso voy no es un producto de marketing aunque se emplee el marketing político en las campañas entonces no se trata de si nos cae bien o nos cae mal un candidato eso es la lo único que no debe importar lo que nos tiene que importar es todo lo demás pero la gente no va más allá es me cae bien este me cae mal el otro y entonces lo odio a título personal pero no solo la prensa a consecuencia la gente por eso estoy diciendo en todo caso un periodista tendría que decir las pruebas que está presentando Andrés Manuel parecen no tener sustento en todo caso hacer eso leer protejar ver si hay contradicciones pero no decir justamente eso no me cae bien o no me gusta su actitud prepotente pero lo peor es que las pruebas siguen saliendo o sea el día de ayer salió gente que les habían dado las tarjetas Monex que ahora les ofrecían cinco mil pesos más para que no hablaran de cuando les dieron las tarjetas Monex entonces sigue saliendo más y más información que a pesar de estos comentarios no han podido tapar la realidad y las redes sociales han ayudado muchísimo que aunque Ruiz Gili diga una cosa pues hay gente que no se los cree hay otra que sí pero hay mucha que no el asunto es que como dice Ixchel es que hay un punto muy dudoso todas las acusaciones que hizo el movimiento progresista al PRI a lo largo de estas elecciones en un primera instancia el PRI negó cualquier relación ahora ya han tenido que aceptar Pemex han tenido que aceptar el Monexgate han tenido que aceptar lo de Scotiabank pero no lo aceptan totalmente no, no, no lo de Monex sí, lo aceptaron aceptaron primero pero nosotros no lo de Monex era porque así le pagaban a sus empleados nunca dijeron que era para comprar al principio decían nosotros no sabemos nada eso dijeron y después ah, es que no fuimos nosotros quien contrató a Monex pero era para pagar a empleados sí, a lo que me refiero es que negaron cualquier relación con Monex negaron cualquier relación con Soriana negaron cualquier relación entonces ahora va saliendo y justamente ahora siguen amenazando por ejemplo del PRI a Ricardo Monreal lo están amenazando por haber presentado el audio este que les hicieron llegar en donde se suponía o se sugería que Luis Videgaray o que alguien había hablado a título de Luis Videgaray para ver si la cuenta esta de Scotiabank era o no una cuenta del Estado de México ahora asumen que la cuenta sí es del Estado de México como decía Aníbal ayer en donde sí toman responsabilidad pero dicen que efectivamente Luis Videgaray no tiene acceso a esa cuenta y que van a investigar y una serie de cosas pero bueno lo que dice Monreal es como el PRI lo está amenazando con procesarlo legalmente él dice que me procesen si tienen el valor es más voy a ir yo por mi propio pie a hacer mi declaración a la Procuraduría y espero que el gobernador haga lo propio porque ellos tienen que declarar también que pasó con esa cuenta yo te cuento que si Hitler hubiera sido mexicano negaría que mató 6 millones de judíos por supuesto pero entonces bueno eso por un lado por un lado me parece muy bien que Monreal vaya y haga su declaración lo que no me parece tan sensacional es que fíjate lo que quieren hacer el movimiento progresista este domingo próximo en el Zócalo va a montar una cosa que va a llamar la Expo Fraude 2012 que es evidentemente pues mostrar todas las evidencias o parte de las evidencias que han encontrado del fraude electoral lo que decía Ixchel en el camerino es perfectamente lúcido espero que no sea con el dinero del erario porque también esto está totalmente fuera de control o sea el tema del fraude está en todos los medios el tema del fraude está en las redes sociales ¿qué necesidad tenemos realmente de exhibirlo? de exhibir algo de lo que hablamos todos los días a mi me parece que bueno está bien que lo hagan pero pero ahí el comal le dijo a la olla déjame decirte oigan tenemos que ir a un corte porque el programa viene muy apretadito nada más que pase la doña taran 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 muy buena noche ay sigue buena noche sigue disfrazada de las olimpiadas no estoy disfrazada hoy soy la diosa bueno la musa Clio la de la historia y les voy a hacer un examen oral a cada uno de ustedes a ver ¿de qué? ¿me puedo bancar? ¿con las medallas de oro de las olimpiadas? porque el examen oral del que hace usted no estamos aquí en la ciudad ¿quién quita y a lo mejor me superan? aquí hay buenas bocas ¿o no? a ver ¿sabe mucho de las olimpiadas? por supuesto que sí a ver le voy a preguntar yo a usted a ver a ver doña Nini me la puedo bregar ¿sabe mucho? yo soy muy picuda venga de ahí a ver ¿quién ganó? en estas olimpiadas levantamiento de pesas 62 kilos varonil ¡hombre! a ver ¿quién? muy fácil un gung king el coreano ¡ayayayay! sí fue sí fue para que veas a ver pregúnteme a ver a ti te puedo preguntar ¿quién ganó la lucha grecorromana femenil? Soraya Jiménez no ¿cómo va a ser Soraya Jiménez? ¿quién? Hitomi Ovar eso lo será usted ¿es verdad Hitomi? es verdad Hitomi búsquenlo usted en internet para que vean qué fuertota la Hitomi vamos a un corte y regresamos con dos personas que les tocó todo este asunto penoso de la supervía amedrentados por autoridades víctimas del gobierno capitalino para que vean que todo se cuece en abas volvemos aplausos 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 aplausos